Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva vida del día de hoy Y aquí estamos en carritos para pasear sobre montañas Yusas Aquí estamos esperando que estos muchachos avancen con sus carritos Que parece que están como muy... Avancan muy lentos, ¿no muchachos? Puede ser que avancen muy lentos, no lo sé A ver qué pasa si yo me subo en estos carritos ¿Se puede manejar? Estos mal carritos están atapados Acaba de explotarle el auto ¿Cómo puede ser posible? A ver, generar Por favor, muévanse que quiero generar mi auto Por favor, me avancen No sé, no avancen muy lentos A ver, ¿qué pasa si me siento en esto? Ok, velocidad Vamos Velocilla Vamos, avanza tu peyes Solo tiene uno de velocidad, muchachos, este carrito Dirigir para disparar Dirigir para disparar A ver ¿Cómo podemos hacer que este carrito avance? No avance, muchachos Genial A ver Yo solo callo que mi auto se maneja ¿Cómo parece posible que mi auto no se maneja? A ver Vamos 3, 2, 1, 1 мне apareció Agitar el generador que se mueva Mira este generador que se mueva Un generador que se mueva A ver Y como sé si mi generador se mueve Desde el generador que se mueva Y no se puede de alguna forma activarlo A ver, quizás hay algún botón o algo para activar el botón Vamos a ver igual los muchachos, a ver Si podemos activarlo Están todos en rojo Aquí tenía algo activado pero se le rompía Cambiar generador Oh, miren Ahí le cambió el generador A ver Y aquí puedo cambiar mi generador Cambiar generador Ok, aquí, encendido Ahora, se puede, se debe poder manejar Ahora sí muchachos había que activar el generador Y ahora sí Podemos avanzar en esta montaña yusa Vámonos Fue todo muy sencillo Dejen en los comentarios si ustedes sabían cómo activar el generador No pensé No pensé que me iba a caer tan ya pila No se preocupe A ver, vamos a esperar que este muchacho avance Vamos a meternos con él Vamos a ayudarlo No te preocupes Yo te ayudo Vamos Llévame Vámonos hacia la libertad Avanza Vámonos No cae No cae a avanzar Me voy No cae a avanzar A ver si podemos generar algo aquí Vamos No se puede generar nada aquí Ah, aquí, aquí, aquí ¿Dónde estamos eso? Vamos a generar algo aquí Ahora sí Cambiamos el generador Muy bien Ahora ya sabemos Ey, se apagó ¿Por qué te apagas? ¿Cuál bien me viene el generador? Ahora sí Perfecto Y avanzamos Hacia la libertad Vámonos Tenemos que tratar de llegar Al máximo nivel Vamos Aquí Vamos a avanzar Despacio Que no queremos que nos pase Absolutamente nada Nos vamos a descurrir Ay, tengo miedo Muy lleno En esta velocidad Estamos bien ¿Ok? Estamos perfectos Vamos a aumentar Un poquito la velocidad Sí, en 12 Vamos a mantenerla Con mucho cuidado En 12 Una velocidad Está perfecta 13 Hasta 14 Está muy bien La velocidad Ahora Seguimos avanzando Despacito No queremos que no Nada más lo pase Y se caigan Como esos muchachos No puede ser Se acaban de caer Esos muchachos Pobrecitos Estaban llegando aquí Conmigo Y de repente Ya no están más Vamos Avancemos Con mucho cuidado Porque no queremos Caernos Que en estos lugares Hay que tener Al parecer Mucho cuidado Casi me pasó De velocidad Muchachos Y no queremos Que pase eso Porque no queremos Caernos Después de todo El esfuerzo Que hicimos Para poder manejar Uno de estos A ver Con cuidado 17 Uy Muy bien Seguimos manteniendo La velocidad De 14 Es la ideal 17 Está un poco Sobrepasada Ahí En 13 14 Estamos muy bien 13 14 Aumentamos un poco 13 14 Perfecto Bien No te descaguiles Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bien Estamos tambaleando un poco No les voy a mentir Que eso me da miedo No les voy a mentir Que eso me da miedo Nos tambaleamos Y ahora ¿Qué hacemos? No Y nos hemos Caído No Puede ser posible Se ayuda a este muchacho Que encienda Su generador Pero muchacho No estás Enciendiendo Tu generador Quédate quieto Ahí está Llevanme con ustedes Vámonos Vámonos Vamos a irnos Con estos muchachos Que les ayudamos A activar El generador A ver Dónde nos llevan De paseo A ver Cuánto duramos Muchachos Era todo Muy divertido Nos vamos a chocar Con ellos Con cuidado Le acabo De disparar Y romper No La tiraron Muchachos ¿Cómo puede ser eso posible? Ay No sé ¿Qué está pasando? Pero nosotros Aprovechamos A pasear con ellos Por aquí Hermonense Así Súper divertido Y todo Muy increíble A ver A ver ¿Cómo le dispara A los otros autos? Eso No sabía Que este tren Tenía el poder De dispararle A los otros autos Es muy genial Perdón Nuestros Nos están llevando De paseo Como favor Por haberles Encendido El motor El generador De aquí De su tren Así que Nos van a llevar De paseo En la montaña rusa ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿Hay que encenderlo? Ahí está Oh oh Se desactiva Se desactiva El generador Ahí está Ahí se activó Por favor Ayanken Ayankemos Vamos Muy velocidad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No parece imposible Ayanken ¿Por qué no Ayanken? Está activado Pero si está activado El generador No parece Muchitos Creo que me voy a Tener que tirar De aquí Ay no Justamente lo dije No quieren que me tire Porque han arrancado Los motores Vámonos Vamos avanzando Por aquí Somos los mejores Sí señor Y vamos avanzando Por aquí Somos los mejores Sí señor ¿Qué pasó? Estos motores Se avanzan Muy lento No puede ser posible Oh oh Tenemos un obstáculo En el camino Hay que romperlo Disparen Fuego Fuego Disparen Vámonos Mapillo No puede ser El que maneja El conductor Se acaba de bajar Y ahora ¿Cómo hacemos? Ahora ¿Cómo hacemos Esto posible? A ver Se tiene que subir En el conductor Pero lo acaba de apagar Este muchacho Es increíble Se van a caer Se van a caer No es por nada Pero se van a caer Esto es todo Muy terrible Dios Se calló Hay un muchacho Que se calló ¿Va a venir Hacia aquí? Vamos muchacho Corre 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 Va a venir con nosotros Bien, bien, bien No se calló Vamos Súbete Y así Avancemos Vamos Somos los mejores Sí señor Y vamos Y vamos avanzando Para aquí En la montaña Yushan En la montaña Yushan Vamos avanzando Sí señor Los obstáculos Nos despañaron Vamos avanzando Sí Espero que les guste Muchachos Nos vemos En el próximo Adiós